Vamos a grabar aquí de Picasso aquí Sí Es como una maldición Este tiempo siento amor Como te extraño Y como sangre le herida Y se me acaba la vida Y ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando otra vez sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como un mal Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme vivo Necesito ese motivo que en ti Yo encuentro Yo ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga tu amor Sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río que va en el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume detrás Si te vas a marchar Si te vas a marchar Si te vas a marchar Tu amor sincero Tu amor sincero Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río que va en el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume detrás Tu amor es el perfume detrás Y te vas a marchar Si te vas a marchar Si te vas a marchar Si te vas a marchar Tu amor es como un río, es como un gran molino que va creciendo Tu amor es el perfume que está perdiendo, si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo, llévate antes mi cuerpo, si te vas a marchar Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo